Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos al desarrollo de la presente clase, un gusto poderles saludar. Buenas noches, Lissén. Buenas noches, Lissén. ¿Cómo está, Liliana? Buenas noches, Belén, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, Lissén. Edith, ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenida. Iniciamos el desarrollo. Buenas noches, Lissén. ¿Cómo estás, Lissén? Buenas noches, bienvenida, un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes, un gusto poder compartir una noche más de actividades. Ya estamos casi ya entrando a la cerca de llegar a la recta final de este proceso educativo que ustedes han iniciado. Les deseo suerte en todas las actividades que ustedes tienen. Estamos ya prácticamente ya en la unidad número tres, perdón, en la semana número tres de la unidad número cuatro. Entonces, estamos ya casi, hemos pasado ya la mitad del proceso educativo correspondiente a décimo. Estamos ya cerca de terminar. en el transcurso de esta semana procederemos, procederé pues, ya a desarrollar, a calificar todo lo que se encuentra pendiente en función de las actividades, de las tareas que ustedes tienen, para que ustedes tengan sus notas de forma oportuna en todo el desarrollo que del 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 de este proceso educativo. Así es que, por favor, tengan un poquito de paciencia, ya les voy a calificar, les voy a tener todo al día, me estoy ya liberando de algunas actividades que tengo pendiente, obviamente, en en base a eso, obviamente, ustedes van a poder revisar todas estas actividades, las las tareas, y cualquier inquietud, ustedes se pueden comunicar conmigo para solventar cualquier duda que tengan en función a sus calificaciones. Iniciamos con el desarrollo de las actividades correspondientes al área de inglés, estamos en con en pantalla, ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea, estamos en asignatura de inglés, en unidad número cuatro, gramática, en el tema número tres, rutinas diarias del inglés, algo bastante facilito, el léxico, es lo que nosotros vamos a ver en esta clase, tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea, y a continuación tienen las instrucciones en función del desarrollo de esta actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad cuatro, tema número tres, para poder desarrollar su tarea, pueden ampliar su información, obviamente, consultando en nuestras bibliografías. ¿Qué es lo que tienen que hacer para esta semana? Dice lo siguiente, desarrolla las siguientes actividades, primero construye una descripción de las actividades diarias que ustedes realizan, utiliza los términos proporcionados en el material de apoyo. ¿Qué es lo que ustedes, ya vamos a ver, en función de esto, las actividades diarias en inglés, en función de esas actividades diarias, ustedes van a describir, desde el momento que se despiertan, hasta el momento que se acuestan, cuáles son las actividades cotidianas que ustedes hacen, secuenciales, muchas de las veces de estas actividades son hechas y desarrolladas de forma mecánica, eso quiere decir que nosotros no nos damos muchas veces cuenta, y estamos repite y repite cíclicamente todas estas actividades. ¿Cuántas frases tienen que tener su descripción? Mínimo tienen que tener quince frases. La siguiente actividad dice, traduzca los siguientes términos, tenemos cuatro términos, los cuales ustedes tienen que describir. Tenemos el primero, go to bed, que significa go to bed, la siguiente go home, la siguiente get to work, y la segunda leave home. Esos son los temas que ustedes, las frases que ustedes tienen que traducir al español, y eso es todo lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana. Recuerden que todas las actividades son cien por ciento realizadas a mano, por lo tanto tienen que cumplir con la rotulación de la hojita donde ustedes van a desarrollar su tarea, cumpliendo con todos los datos, completando con los datos que se les solicita, y a continuación, inmediatamente ustedes desarrollan su trabajo, desarrollan su tarea. Deben leer adicionalmente las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones, y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad cuatro con el tema rutinas diarias en inglés de la semana tres correspondientes a la fecha once de diciembre. En relación a criterios de configuración de la actividad, esta tarea permite entregas desde el once de diciembre, la fecha límite de entregas el treinta y uno de diciembre, y la fecha de publicación de la calificación será hasta el cinco de enero del próximo año, es que tienen todo el tiempo del mundo para desarrollar esta actividad. Tienen un tiempo bastante cómodo para desarrollar, y teniendo en cuenta que no es un deber extenso, es un deber bastante básico, que ustedes pueden desarrollarlo tranquilamente, tomando como base el material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Y aquí nosotros ustedes pueden observar en pantalla ya el material de apoyo, estamos en unit four, en la unidad número cuatro, con el topic three, el tema número tres, y vamos a ver rutinas diarias en inglés. ¿Cuáles son las rutinas diarias en inglés? A continuación te presentamos el vocabulario básico, primero te mostraremos el verbo de la rutina, luego su traducción, y por último te presentaremos un ejemplo de rutinas en inglés con diferentes pronombres y su respectiva traducción al inglés. Por ejemplo, aquí tenemos la mayoría, tenemos verbos, y tenemos el primero, tenemos wake up. La primera rutina que nosotros hacemos en nuestro diario vivir, wake up, es despertarse. Una frase que nosotros podemos utilizar, por ejemplo, es wake up, up, at seven and thirty, me despierto a las siete y media. Otros se despertaran más temprano, otros se despertaran más tarde, pero ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Utilizar esta frase wake up. Esta frase que dice I wake up significa despertarse. Wake up, at, me despierto, este at es un conector, que es una estructura que permite determinar el tiempo en el cual se desarrolla. Entonces ahí tenemos wake up, at, y obviamente tenemos la hora, seven thirty, o half past ten, half past seven, por ejemplo, para determinar, nosotros ya hemos visto en clases anteriores, cómo se describía las horas. La siguiente frase tenemos get up, es levantarse de, en este caso de la cama, ahí nosotros hacemos get up, o cuando estamos sentados en el sofá, igualmente decimos get up, es simplemente, es para, este get up determinar levantarse, levantarse de un determinado lugar. En este caso nosotros lo utilizamos de una cama. Cuando digo she, automáticamente nosotros ya hemos visto los pronombres personales, cuando digo she, estamos hablando de sexo femenino. She gets up at eight a.m. Dice, ella se levanta a las ocho de la mañana. Entonces ahí tenemos la determinación. Obviamente estoy hablando con she, pero yo también puedo hablar de he, puedo hablar de él. He gets up, y obviamente ahí le pongo la hora que se levanta, por ejemplo, puede ser six o'clock p.m. Entonces, entonces ahí nosotros podemos determinar. Entonces, de, puede ser con el hombre o puede ser con la mujer. En este caso tenemos una determinación, una oración utilizando el pronombre que determina al sexo femenino. She gets up at eight a.m. Ella se levanta a las ocho de la mañana. Luego de levantarse, ¿qué es lo que hacemos? Take a shower. Tomar una ducha, ducharse, o bañarse. Cualquiera de las tres determinaciones se traduce este take a shower. Por ejemplo, en oración tenemos, I take a shower at eight fifteen. Yo tomo la ducha a las ocho y quince. Entonces aquí tenemos la determinación take a shower. Vamos a las siguientes actividades que nosotros cumplimos. Cook, breakfast, cocinar o hacer el desayuno. Hacer el desayuno, pero en general nosotros utilizamos nuestro idioma, ¿no es cierto? Cook, breakfast. I cook, breakfast at eight twenty. Hago el desayuno a las ocho y veinte. Entonces ahí estamos indicando I cook, breakfast at eight twenty. Vamos al siguiente. Have, breakfast. El, el primero era cocinar. Cook, breakfast. Ahora tenemos have. En este caso el have significa tener como verbo, como solito este have. Nosotros ya hemos visto en clases anteriores en cuanto a los verbos más utilizados. En este caso tenemos have breakfast, que sí se traduce como desayunar o tomar el desayuno. He, ahora sí tenemos al hombre como pronombre personal. En este caso tenemos he has breakfast at eight thirty. El desayuna a las ocho y media. Obviamente, bueno y repito, yo puedo utilizar con he o puedo utilizar con she para indicar el ya o él, dependiendo el caso que ustedes vayan a determinar. La siguiente frase en cuanto a las estructuras o a las actividades que nosotros desarrollamos día a día, tenemos put on make up. En este caso para las mujeres. Put on make up. Que se traduce como maquillarse. En este caso yo puedo decir Laura, que estoy mencionando al al sujeto dentro de la oración. Ahora si yo quiero utilizar un pronombre personal, ¿Cuál utilizaría? ¿Quién me puede ayudar? Algo que reemplace a Laura. ¿Quién se recuerda? ¿Qué pronombre reemplazaría a Laura? Laura. Con she. Perfecto compañeras. She. Cuando yo no quiero mencionar el nombre del sujeto, obviamente yo tengo dependiente, sea hombre o sea mujer, obviamente ya saben, tiene su propia forma. En este caso, Laura se podría tranquilamente reemplazar con she. Pero en este caso yo tengo un nombre, tengo al sujeto que le mencionó en la oración. Dice Laura, Laura puts on make up fast. Laura se maquilla rápido. Fast es rápido. Entonces aquí tenemos Laura puts on make up fast. Laura se maquilla rápido. O yo puedo decir she puts on make up fast. Elia se maquilla rápido. Ya no le menciono el nombre, sino le digo she, que significa él. Esas son características que ustedes pueden ya seguir razonando. De pronto tienen ustedes alguna oración y quieren decirlo de una forma más más rápida. Tenemos la terminación, tenemos el verbo get en la siguiente, en las siguientes oraciones tenemos get reset, que es vestirse. I get reset at a 45. Dice me he visto a las ocho y cuarenta y cinco. Obviamente esta frase no tiene género. Puede servir tanto para él o puede servir para ella. No necesariamente tiene que referirse. Simplemente la frase ya está dada. I get reset at a 45. Me he visto a las ocho y cuarenta y cinco. Luego que se han vestido, viene la parte del aseo. Y viene la parte en este caso tenemos brooch, my teeth, lavarse o cepillarse los dientes. En este caso, ustedes ya saben, en este caso, teeth como dientes, tiene una variación. Cuando yo voy a hablar de un solo diente, yo digo tooth, y cuando hablo de los dientes en general, yo digo teeth. Entonces tenemos en este caso brush my teeth, lavarse o cepillarse los dientes. En este caso, yo estoy hablando en primera persona porque estoy utilizando el primer pronombre hay, y ese se traduce al español como yo, pero no puedo decir yo me cepillo los dientes porque suena redundante. Directamente se va sobre la acción, sobre el verbo sobre el cual se desarrolla la acción. En este caso, yo tengo brooch. Solamente por acción de escritura se le pone, de gramática se le pone el pronombre personal primerito, obviamente hay brooch. Pero el momento de traducir ya no se traduce, ya no digo yo me cepillo. Recordemos que hay se traduce como yo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Directamente se va desde la acción, desde el verbo. Brush my teeth at nine o'clock. Brush my teeth at nine o'clock. ¿Qué dice? Me cepillo los dientes a las nueve. Entonces ahí nosotros tenemos la determinación. No se traduce ese hay, obviamente eso solo se escribe por efectos de gramática, pero el momento de traducir ya sé que estoy obviamente hablando de mi personalismo y ahí por lo tanto dice me cepillo los dientes a tales horas. La siguiente acción, com, com, significa peinarse o cepillarse, peinarse o peinar. She comes her eye at nine fifteen. Ella peina su cabello a las nueve y quince. Entonces obviamente estoy hablando de él. Ahora si yo retirara esa ese, estoy hablando de he y estoy hablando de él. He comes, en este caso, he comes her eye at nine fifteen. Él peina su cabello a las nueve y quince, si solo estuviera aquí he. Pero en este caso nosotros estamos hablando de el sexo femenino, estamos hablando con la forma she. Vamos a la siguiente acción, en este caso es leap home. Leap home, leap significa salir, significa irse de un determinado lugar. Leap home, salir de casa o marcharse de casa. Tenemos otro verbo, la primera persona del plural. We usually leave home at night thirty. Usualmente salimos de la casa a las nueve y media. Obviamente estamos utilizando, estamos hablando de varias personas. No estoy hablando de una sola persona. Entonces por lo tanto we, obviamente se traduce en relación a los pronombres como nosotros. Pero como tenemos el este adverbio que es usually, entonces dice we usually live at home at night thirty. Usualmente salimos de la casa a las nueve y media. Volvemos a utilizar el verbo go, que significa ir. Por lo tanto veamos en la siguiente oración, go to work, ir al trabajo. She goes to work by car. Ella va al trabajo en auto. Eso significa she goes. Obviamente es este go es la parte que se traduce al pasado. Entonces el verbo ir. She goes to work by car. Ella va al trabajo en auto. Está describiendo. La siguiente igual con go, go to school. Ir a la escuela. My son, mi hijo, goes to school by bicycle. Mi hijo va a la escuela en bicicleta. Todavía está describiendo. Take, que es el verbo tomar. Algo que vamos a, en este caso habíamos visto también de los verbos de movimiento. En este caso tenemos take the bus. Tomar el bus o autobús o el camión como quieran determinar. I take the bus to work. Tomo el bus al trabajo. O cuando ustedes ven ese I, ese, esa determinación, ese pronombre primerito, saben ustedes que están hablando de ustedes mismos. Están hablando, conjugando en primera persona. La siguiente tenemos get, get to work. Ojo con esto. Cuando se utiliza go y cuando se utiliza get. Vamos a ver. Get to work. Llegar al trabajo. Cuando yo utilizo go, es cuando recién salgo hacia, a desarrollar alguna, alguna actividad. Pero cuando yo termino con get, significa que yo he llegado, que yo he arribado a algún lugar. En este caso dice get to work, llegar al trabajo. She gets to work at nine forty five. Ella llega al trabajo a las nueve y cuarenta y cinco. Luego tenemos la siguiente actividad, que es have. Volvemos a utilizar have, que es tener. Entonces en este caso tenemos have lunch, que es almorzar. We have lunch at noon. Almorzamos al mediodía. Y nosotros en las horas ya habíamos visto qué significa esta determinación noon. Entonces aquí tenemos we have lunch at noon. Almorzamos al mediodía. Volvemos a utilizar el verbo coger. En este caso tenemos have, tener. Have coffee. Tomar o beber café. He has coffee with his friends. Él toma el café con sus amigos. Entonces obviamente este es un conector. El with es un conector. Esta es una oración que tiende a ser una oración compuesta. Porque obviamente este with se traduce como con. O sea, le da una determinación adicional, una explicación adicional a este tipo de oraciones. He has coffee. Él toma café with con his friends. Con sus amigos. Ahí lo determina esa frase. La siguiente take a break. Tomar un descanso. Ustedes incluso este break nosotros lo utilizamos de forma empírica, hasta chistosa, en nuestro diario o vivir. Nosotros qué es lo que decimos. Vamos a tomarnos un break. Vamos a hacer un break. ¿Pero qué significa ese break? Descanso. Take a break. Tomar un descanso. They take a break before lunch. Ellas toman un descanso antes del almuerzo. Before es antes. Entonces ya esta determinación igual ya la hemos visto. They take a break before lunch. Ellas toman un descanso antes del almuerzo. Finish work. Facilito la traducción. Terminar el trabajo. Finish. Final. Work. Obviamente el trabajo. I finish work at 5.30. Yo termino el trabajo a las cinco y media. Go home. Ir a casa. Vamos a utilizar go. Ya saben que go es cuando recién salen. Y get es cuando ustedes llegan a una a un determinado sector, a un determinado lugar o a su destino. Cuando llegan a su destino, ahí utilizan el get. En este caso, go, tenemos la primera frase, la primera frase, go home, ir a casa. She goes home at 5.30. Ella va a casa a las cinco y media. Por el contrario, una vez que ha salido, get home, llegar a casa, she gets home at six o clock. Ella llega a casa a las seis en punto. Entonces, ahí tenemos la determinación. Have dinner, por el contrario, have dinner es cenar. Have es tener. Have dinner. En la oración tenemos, we have dinner at seven, en este caso, seven o clock. Dice, nosotros cenamos a las siete en punto. We have dinner at seven o clock. Watch, mirar, watch TV, mirar o ver televisión, watch. En este caso tenemos, he watches TV for a while. Él mira la televisión por un tiempo, dice. Entonces, dice, he watches TV for a while. Él mira la televisión por un tiempo. Go to bed. Cuando ya estamos en casa, después de todas las actividades laborales, go to bed. Acostarse o irse a la cama. They go to bed before ten o clock. Helios se van a la cama antes de las diez en punto. Luego tenemos la última actividad, sleep, que se traduce en dormir. I sleep for eight hours. Duermo por ocho horas. Entonces, ahí tenemos I sleep. Obviamente estoy hablando de primera persona y estoy hablando de mí mismo. I sleep for eight hours. Duermo por ocho horas. Esas son las frases que nosotros tenemos en función de lo que nosotros hacemos todos los días secuencialmente. Son las rutinas diarias. Tenemos wake up, despertarse, get up, levantarse, take a shower, tomar una ducha, cook, breakfast, cocinar o hacer el desayuno. Algunas personas lo hacen, otras personas lo están haciendo. Have, breakfast, desayunar, tomar el desayuno, put on, make up, maquillarse para las personas, las mujeres que utilizan un maquillaje, get a dress, vestirse, brush my teeth, lavarse los dientes, cepillarse los dientes, comp, peinarse, leave home, salir de casa, marcharse a ese lugar de trabajo, hacia donde vayan, a la escuela, donde vayan, go to work, ir al trabajo, go to school, ir a la escuela y así pueden utilizar go to market, ir al mercado, que se yo, lo que ustedes vayan a hacer. Take the bus, tomar el autobús, go to, get to the work, llegar al trabajo. Recordemos que go es salir, mientras que get es arribar al lugar donde ustedes van. Have lunch, almorzar, have coffee, tomar un café o beber un café, have, ya saben que have obviamente se utiliza como verbo, obviamente have solito significa tener, entonces en este caso have coffee significa tomar. Take a break, tomar un desayuno, finish work, el final del trabajo, go home, ir a casa, get home, llegar a casa, have dinner, cenar, watch tv, watch es mirar, watch tv, mirar televisión, go to bed, acostarse, sleep, dormir. En cuanto a las frases útiles dentro del idioma inglés, vamos a ver cuáles son las más importantes, tenemos las frases básicas, ya saben, en cuanto a estas determinaciones, yes, yes significa sí, no significa obviamente no o no, esos son los adverbios tanto de afirmación como de negación. Please, es una frase determinante que traduce educación y pleitesía. Please, si se traduce por favor. Thank you, thank you, es gracias, you're welcome, de nada, cuando ustedes le dicen gracias y usted tiene que responder, ustedes pueden utilizar you're welcome, que significa de nada. Excuse me para pedir disculpe, algo que de pronto ustedes no entendieron, algo que ustedes por ejemplo, ustedes pueden decir excuse me, repeat, please, dice disculpe, puede repetir por favor. Entonces ahí ustedes pueden utilizar excuse me, que significa perdone o perdóneme. I am sorry, lo siento, y en relación a los greetings o saludos tenemos aquí, good morning, cuando hablamos de buenos días, good afternoon, cuando hablamos de buenas tardes, good evening, cuando hablamos de buenas tardes, más tirada hacia la noche, pero ya habíamos visto que este good evening es un buenas noches cuando ustedes igual están recién ingresando a un lugar, por ejemplo, cuando recién ustedes ingresan al aula, ustedes pueden utilizar este good evening, pero ahorita cuando acabe la hora, ustedes no pueden volver a decir good evening porque estaría mal pronunciado. ¿Qué tienen que decir? Good night. Good night es el saludo de buenas noches, pero de despedida. Esas son las condicionantes en cuanto a los saludos que tenemos que tener muy en cuenta. En cuanto a los saludos e introducciones que ustedes pueden utilizar en relación a las frases, tenemos do you speak Spanish? Habla usted español. O puede decir, do you speak English? Do you speak Germany? Entonces, ustedes pueden utilizar con el idioma que ustedes deseen preguntar. Siempre con el do you speak. Habla usted. Igual tenemos la otra determinación, do you speak Spanish? Spanish. Se habla español aquí? Do you speak Spanish? Do you speak Spanish? Do you speak Spanish? Se habla español aquí? Es una pregunta. O pueden obviamente preguntar sobre otro idioma tranquilamente. Excuse me, my poor English. Disculpe por hablar tan mal el inglés. Excuse me, poor English. Obviamente están disculpándose por no pronunciar correctamente el inglés. I only speak a little English. Solamente hablo un poco de inglés. Este little significa poco. Algo relacionado a una comparación. Entonces, es un adjetivo compartido. Entonces, aquí decimos I only speak a little English. Solamente hablo un poco de inglés. What is your name? Facilito. ¿Cómo se llama usted? O ¿Cuál es su nombre? My name is. Y ahí obviamente ustedes pueden poner tranquilamente el nombre de cada uno de ustedes. Me llamo fulano de tal. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir my name is Lenin. Ustedes pueden decir my name is Edi. My name is Stephanie. ¿Qué sé yo? Cualquiera del nombre que ustedes tengan. Tenemos las siguientes frases. Por ejemplo, this is Laura. Esta es Laura. Obviamente refiriéndose a una persona. El momento que ustedes están presentando. Ahí ustedes pueden utilizar el disc. Es un tipo de pronombres descriptivos. Tenemos la siguiente que es Howard you. Es una pregunta. Es con la who questions. Con las questions were. Tenemos Howard you. ¿Cómo está usted? Tenemos el siguiente igual. Dentro de las mismas características. How. Who have you been? ¿Qué tal ha estado usted? Obviamente siempre hemos escuchado estas frases. El momento que nos estamos presentando. El momento que nos están preguntando cuando nos conocemos con nuestros amigos. Entonces ahí tenemos who have you been? ¿Qué tal ha estado usted? I am fine. Thank you. Estoy bien. Gracias. Las respuestas. Pues una forma de respuesta. I am very glad to meet you. Mucho gusto en conocerlo o mucho gusto en conocerles. No tiene género. Pues se utiliza tanto para el sexo masculino como para el sexo femenino. I am very glad to meet you. Tenemos la siguiente frase. It was nice meeting you. Me alegro de haberlo o haberlo conocido. Entonces aquí tenemos la determinación. I was. Obviamente este was ya saben que obviamente hemos visto dentro de los pronombres personales especialmente la conjugación del verbo to be. Este verbo, este verbo to be pertenece al pasado. Es una acción que obviamente determina pasado con el was. Entonces tenemos it was nice meeting you. Me alegro de haberlo o de haberla conocido. Tenemos una frase con negación. I don't. I don't understand. Esta frase se utiliza cuando ustedes no han comprendido algo. Cuando ustedes tienen una duda. Siempre es bueno que ustedes utilicen esta frase para que ustedes puedan utilizar y puedan pedir que se repita. Pueda pedir que alguna actividad se realice. I don't understand. No entiendo. I don't understand. La siguiente frase dice. What did you say? ¿Qué dijo usted? Está preguntando. Está haciendo una cuestión. Está preguntando. No entendió bien. Entonces ahí le dice. What did you say? ¿Qué dijo usted? La siguiente dice. I understand perfectly. Lo comprendo perfectamente. Este understand significa comprender. Puede estar a con puede ser una frase afirmativa o puede ser una frase negativa. En este caso que tenemos aquí don't. Si ustedes ven I don't understand. Aquí tenemos I understand perfectamente. Entonces ya son la 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 estructura opuesta. Tanto para la afirmación como para la negación. Y por último tenemos have a nice day. Que tenga un buen día. En este caso esta frase obviamente vendría a denotarse dentro de una conversación como una despedida. También have a nice day. Que tenga un buen día. Una frase cordial de despedida. En cuanto a la utilización del diálogo de diálogos dentro de esta utilizando todas estas frases, todas estas palabras que nosotros hemos visto en esta clase podemos utilizar el siguiente diálogo entre el señor Sánchez y eh Storch Clark. Vamos a ver qué es lo que nos dice. La primera inicia el señor Sánchez dice good morning. Do you speak Spanish? Buenos días. Habla usted español. Vean aquí tienen ya un diálogo bastante estructural y bastante bonito. Inicia con un saludo y luego con la frase preguntando una question. Entonces good morning. Buenos días. Do you speak Spanish? Dice habla usted español. Y Storch Clark le responde I am sorry. Lo siento. I do not. O puede ser directo en la contracción de do not que da origen al don. I don't speak Spanish, pero no hablo español. I am sorry. Lo siento. I don't speak Spanish, pero no hablo español. El señor Sánchez le contesta I am a fried that speak only a little English. Me temo que yo hable tan solo un poco de inglés. Les indicando que no habla correctamente, que no tiene bastante fluidez. Ahí utiliza esta frase I am fried. I speak only a little English. A lo que le contesta Storch Clark. That's how I understand you. Que es lo que le dice. Está bien. Lo comprende. Y por último, en la última etapa dice I get nervous when I speak English. Me pongo nervioso cuando hablo inglés. A lo que le contesta su interlocutor I understand you very well. Lo comprendo muy bien. Entonces aquí ustedes tienen ya una frase, tienen un diálogo, el cual pueden utilizar también para construir. Creo que tienen una en la tarea que tienen algo que es similar que hacer. Esta es obviamente un modelo el cual ustedes pueden seguir y obviamente pueden construir sus propias frases basándose en todas las las que las frases que nosotros hemos visto durante el desarrollo de esta actividad en cuanto a las frases útiles y básicas en inglés y también las rutinas que nosotros hacemos a diario. Todas las rutinas que nosotros hacemos a diario. Estas son rutinas cíclicas que nosotros estamos repitiendo día tras día en el desarrollo de todas nuestras actividades. Entonces en base a esta a este contenido es la tarea que ustedes tienen que desarrollar para la presente semana. Les deseo éxitos en el desarrollo de las actividades. Llegamos de esta manera ya a la parte final de nuestra clase. Les deseo suerte y nos vemos en la siguiente hora de clases. Que tengan una excelente noche. Gracias, Lise. Muy bien, Lise.